Destruyente futuro. Misión búsqueda. Mascotas desaparecidas. Brigada al día. Atención porque Baby en Brita, en La Paz, se extravió, así que pedimos a toda la población de buen corazón si la vio comunicarse al 788-61-440, por favor. La familia está desesperada, la están buscando. Perrito, es Machito, en La Paz, 7751-5157, es el teléfono para que usted se comunique. Observe bien esta fotografía, por favor, darling. Se perdió en La Paz, Machito, 6842-4109, es el teléfono si usted lo ha visto. Mire, su familia está muy preocupada. Ayúdenos, por favor, a encontrar a estas mascotas perdidas. Cambiando vidas. Construyente futuro. Misión búsqueda. Mascotas desaparecidas. Brigada al día.